Titulares en rojo, noticias que alarman que en México más de 1800 personas están contaminadas por la gripe porcina, que unas 150 ya murieron, que el mal atravesó la frontera azteca, que se propaga, crónicas que llegan a nuestro país que preocupan, pero más que certezas persisten las dudas de una enfermedad nueva que proviene de los chanchos y que logró infectar al humano. Hoy es foco de atención internacional, los chilenos también se cuestionan su alcance. Quiero saber cómo se contagia la gripe porcina. Es capaz, independientemente ya del cerdo, de transmitirse de persona a persona y se transmite igual que una influenza humana, en el fondo por contacto directo, por gotitas, por secreciones, por la tos, alzonarse. Una dolencia agresiva que puede confundirse con gripe, con influenza, que puede causar la muerte. Antes esta era una enfermedad solo de los cerdos, y en el hombre causa una enfermedad mucho más grave que la gripe, que tiene unos síntomas similares, pero las lesiones pulmonares que causa son muy severas, lo cual provoca la muerte por insuficiencia respiratoria. Por ahora ningún caso ha sido detectado en Chile, aunque todos tienen una sola pregunta. ¿El virus tiene tratamiento? Tratamiento sí tiene, son antivirales que existen en el país, y el país los tiene comprados por la posible pandemia de la influenza aviar. Otros se cuestionan distintas formas de contaminación. ¿Puedo comer carne de cerdo? No hay ningún riesgo en comer carne de cerdo, ese no es el mecanismo ni la vía de transmisión, así que es seguro comer carne de cerdo. Los expertos dicen que hay que preocuparse principalmente por los niños y ancianos con enfermedades crónicas, aunque hasta ahora la mayoría de las víctimas mexicanas están lejos del prototipo. Tiende a infectar aparentemente personas sanas entre 25 y 45 años. Que seguramente el caso se tomó como una influenza común y a la persona se le dio reposo y se mandó a su casa. Entonces no le dieron antivirales que deberían haberles dado. En Chile las autoridades están en alerta. Se constituyó un comité de expertos que asesorará al gobierno. Por ahora se monitorea a todos los que llegan a nuestro país, mientras 350 mil tratamientos ya están garantizados en caso de notificarse algún enfermo. Pese a esto, en terreno constatamos que las ventas de mascarillas y antigripales se dispararon. Hoy día yo hice un pedido de mascarillas porque nos están pidiendo bastante y también antigripales. Van a comprar mascarillas, pasé a otras farmacias que estaban agotadas. Desde partida estoy tomando algo para prevenir lo que es resfriado, todas esas cosas, y si hay que usar mascarillas lo voy a usar. Exagerada adquisición que potencia la automedicación. Por favor, no comprar antivirales en este momento. Si la población se pone a consumir antivirales de manera masiva, existe mayor probabilidad de que haya resistencia. Los especialistas sugieren la protección que podría dar la vacuna anti-influenza, que se aplica todos los inviernos. La vacuna podría tener reacción cruzada, o sea, podría ser que sirviera la vacuna solamente para crear un poco de anticuerpos para este virus, porque es similar al de la influenza, pero no es igual. Aseguran que simples prácticas pueden marcar enormes diferencias. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, o usar alcohol gel. Si uno está con un cuadro respiratorio, utilizar pañuelos desechables, sonarse y inmediatamente eliminarlo. Las personas que tengan que pasar por aeropuertos de los países, sería recomendable que utilizaran mascarillas. Y es que se trata de una enfermedad combativa de rápida transmisión y por alguna razón de alta mortalidad. Datos que mantienen a las autoridades de salud de todo el planeta en constante estado de vigilia. Tenemos un total de consultas, desde que empezamos con esto, de 13 personas. De esas, 5 están descartadas y en este momento tenemos 8 personas que las tenemos en estudio. De esas 8 personas que vamos a tener en las próximas horas rápidamente el descarte probablemente de ellas. Tenemos en la región tercera, tenemos en la metropolitana 5 personas, tenemos en la novena 2 personas. Ahora, estas personas que son atendidas en la actualidad en el Hospital Tórax por prevención, ¿se trata de personas que llegaron al establecimiento desde el aeropuerto? ¿Son personas que vienen desde fuera? No, tenemos un caso, o sea, tenemos una variedad. Tenemos las personas que efectivamente fueron trasladadas del aeropuerto, pero además tenemos un par de personas que consultaron en una clínica o en un otro establecimiento de salud y que de acuerdo al protocolo fueron derivadas al Hospital del Tórax para su estudio.